La Corporación Municipal ha celebrado este jueves 8 una sesión plenaria extraordinaria con un único punto en el orden del día, un punto que ha contado con el apoyo unánime de los cuatro grupos que integran la Corporación. En concreto se ha tratado una modificación del presupuesto de 413.000 euros que se realizará para otras actuaciones necesarias de aquí a final de año. Entre ellas, ha señalado la portavoz municipal, se incrementan partidas destinadas a empleo público, asistencia social y servicios públicos, entre otros. Una modificación que no supone un incremento de presupuestos sino que se reorganizan las partidas que ya en su día se establecieron para establecer una inyección económica sin precedentes y que está atribuida al acuerdo político y social que los grupos políticos firmaron el 27 de mayo pasado. El alcalde ha querido agradecer de nuevo a los grupos de la Corporación su compromiso e implicación para seguir trabajando de forma conjunta y con un claro objetivo que no es otro que Villanueva y sus ciudadanos. Era necesaria esta modificación, señala, para afrontar estos últimos meses del año. Con ella se harán actuaciones diversas como abordar una necesidad compleja que vamos a tener y que va a requerir imaginación y recursos como puede ser la próxima campaña de Navidad. Los grupos de la oposición han mostrado su apoyo a esta modificación que no supone alterar ninguna de las 16 medidas que se aprobaron en el pacto político de mayo pasado. Son medidas que tienen una partida económica que supera los dos millones y medio de euros, de los que más de un millón y medio proceden de recursos propios y el resto del Plan Diputación Suma, ayudas que además de Avillanova se han hecho ostensivas a sus tres entidades locales menores de Valdivia, Zurbarán y Entre Ríos.